Vamos a hablar un ratito con Ale Peñalba porque él se reinventa, se cae, se levanta, vive con proyectos y nos encanta. Sí, la verdad es que se reinventa desde lo artístico y además desde la salud es uno de esos hombres que es una especie de ave fénix porque le han pasado millones de cosas y le pone voluntad y sale igual al escenario y no se esconde por esta cosa de coquetería de algunos artistas y ahora tiene un nuevo disco y estamos hablando de Cacho Castaña. Tenemos el adelanto de este disco que se llama Distinto porque no solo canta sino que además se anima a cantar un repertorio diferente en el que hay un poco de rock nacional y algunos artistas así internacionales impresionantes como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat. Pero el adelanto tiene que ver con esto, con un tema que seguramente los va a sorprender porque eligió un tema de la renga. Fíjense, escuchemos y veamos un poquito. Yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda que me encontró desvelado Entre dientes oía la muerte que decía, que decía así Cuántas veces se habrá escapado como la lucha por tirarte Esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Aumentarse de Cacho Castaña, entonces, un poquito de todo. Les estábamos presentando cómo suena esta versión que hizo de La Valdada del Diablo y la Muerte. Uno de los clásicos de la renga porque tiene más de 20 años y además es como un emblema de la banda y una letra que dice un montón de cosas y que seguramente es también bastante simbólica en la vida de Cacho, que es así, un tipo que le pone garra y es un sobreviviente. Pero vamos a estar esperando el resto del disco que se llama Distinto.